La actriz Daniela Aedo es conocida por haber realizado con mucho éxito personajes infantiles cuando era niña, pero ha confesado que sufrió de crisis de ansiedad cuando actuaba siendo apenas una niña y lo duro que fue este proceso. La joven actriz y cantante de 28 años reveló los detalles de cómo fue el proceso de ser una estrella infantil y todo lo que conllevó el precio de su fama. Su personaje mayor conocido es el de Carita de Ángel. En una reciente entrevista dijo estar muy agradecida de las experiencias que le dejó ser actriz desde muy chiquita y feliz de haber vivido muchas etapas como esa en su vida. La también cantante reveló que vivió episodios de ansiedad y puesto que desde pequeña cargó con un peso importante por las exigencias de sus personajes y el proyecto que sí le pedían. Lo que me pasó fue que cuando hacía proyectos artísticos desde muy pequeña comencé con problemas de ansiedad y uno se puede preguntar que cuando es algo artístico es porque lo hacemos por gusto y lamentablemente tanta exigencia me llevó a tener ansiedad en mi actuación y en la música expresó. Pero aún con toda la presión que le trajo ser actriz desde muy chica y trabajar a tan temprana edad, Daniela se dijo agradecida con sus padres pues nunca le truncaron ni un sueño por el mundo artístico ni su niñez, pues solía jugar e ir a la escuela con normalidad. Creo que mis papás la jugaron muy bien y afortunadamente siempre vieron por mis intereses. La verdad yo no siento que perdí mi infancia porque también fui a la primaria, a la secundaria y para mi buena suerte en las novelas había muchos niños y se nos permitía jugar entre nosotros. Lo que me gustó fue que mis papás me dieron la oportunidad de vivir mi niñez como cualquier niño y tuve la oportunidad de disfrutar mi vida como actriz y como estudiante, concluyó Daniela. ¡Gracias!